Música Lo dijo la ex presidente y senadora forada Cristina Fernández de Kirchner hoy cuando volvió a tribunales. Podrán excavar toda la Patagonia y no van a encontrar nada. Esta que van a ver es la imagen central del día de hoy. Son los trabajadores del astillero Río Santiago que fíjense, ven lo que están haciendo, están tomando el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires en La Plata. Piden una reunión con el ministro, con Hernán Lacunza, quien se niega naturalmente a reunirse hasta que no liberen el ministerio. Fijate el ingreso. Esta es la imagen del día. La situación sigue complicada. Aseguran que es una toma pacífica del ministerio, pero ahí están tomando el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, bienvenidos a Tenecentral. Hoy me teletransporte, no estoy en la casa de la nata. Ah, a ver. Estoy acá. Empezó Tenecentral, hay mucha información, cayó uno del último prófugo de los cuadernos K. Tenemos mucha información sobre eso y además obviamente hay un conflicto por la detención de Juan Grabois. Así empieza Tenecentral. Y enseguida en Tenecentral, todos los detalles sobre los cuadernos. La pregunta es, ¿ya están todos los presos, los procesados, los arrepentidos? Enseguida detalles de la historia de los cuadernos. Y además te vamos a contar quién protegía a Tomás, el único prófugo que tenía la causa. Desde que comenzó la causa de los cuadernos, este hombre lo buscaban en Misiones, lo buscaban en Paraguay, pero estaba en el barrio de Recoleta y lo encontró una vecina. Enseguida en Tenecentral, ¿quién protegía a Tomás? Eso es lo que pasó hace un ratito. Es lo que está pasando también vinculado con la detención de Juan Grabois, el líder de la CETEP. Había ido hasta la comisaría 18 de la Ciudad de Buenos Aires en Constitución a reclamar por la liberación de un grupo de senegaleses detenidos para hacer venta ambulante en Constitución en el día de hoy, junto con los ciudadanos de Senegal, habían sido detenidos dirigentes de la CETEP que habían salido a defenderlos y a intentar que no los detengan en la Estación Constitución. En ese contexto se generó una movilización en la puerta de la comisaría de la que participaron la cúpula de la CETEP y según la información del Ministerio de Seguridad se produjeron incidentes. La gente que reclamaba empezó a tirar piedras contra la policía y en ese contexto, dicen desde el Ministerio de Seguridad, se detiene a una cantidad de personas, entre ellos a Juan Grabois. Ahora ya está en el lugar Luis de Lía y también para él, ¿no? Lo vi hace un ratito. FACIU a una cámara o a la policía está Pianelli y Segovia del sindicato de los trabajadores desde el subte, de Lía muy enojado, tiene un antecedente de Lía fuerte con una comisaría porque él tomó una comisaría y por eso fue condenado. Después del crimen de los Cisneros en la boca, ¿no? Todavía la condena no está firme, pero fue un juicio oral por eso. Está llegando lo que sería la cúpula del kirchnerismo duro, ¿no? Al lugar nos decían que también estaría Sabatella, Martín Sabatella, pero bueno, hay una protesta fuerte en la puerta de la comisaría en la que está preso el líder de la Central de la Economía del Trabajo Popular, CETEP, Juan Grabois, que maneja, digamos, y coordina todo lo que tiene que ver con la economía popular, le dice él, con cartoneros, es algo que organizó junto al gobierno de Mauricio Macri en la jefatura porteña, con quien, además, Grabois tiene diálogo con algunos dirigentes más importantes. Tiene muchísimo diálogo con el Ministerio de Servicio Social de la Nación, tiene un buen vínculo en general, aún en el último tramo de la crisis económica, a pesar de las movilizaciones, siempre mantuvo ese canal abierto y habló de contención de la situación social. Ahora está detenido, interviene una fiscal contravencional. En un ratito les vamos a contar cómo sigue su situación. Ay, perdón, me estaba levantando justo de la mesa porque íbamos a hablar de otros temas. Sí. Se supone que la Corte Suprema de la Nación, ¿no? Cuarto piso del Palacio de Tribunales de Talcahuano, es un lugar de institucionalidad, severidad en el mejor sentido, diálogo. Un lugar solemne. Muy solemne. Un lugar como de... atildado. Sí. Donde la gente se trata de usted, no. Sí, obviamente, pero como en todo palacio, hay intrigas. Hay muchas intrigas palaciegas, ya habíamos contado, hay mucho... Contamos bastante cómo fue la sucesión, el cambio de presidente de la Corte, pero lo que está pasando hoy, ayer, mañana... Carlos Rosencrantz es el nuevo presidente de la Corte Suprema. Sí. Y Lorenzetti no. Sí, aparte, asume, está de viaje, ¿no? Rosencrantz y asume el primero de octubre, con lo cual tenés bastante problema, tenés muchos lugares de acéfalo, porque, ¿qué pasa? Lorenzetti y, si querés, su tropa, están un poco ofendidos, a lo mejor, por lo que pasó, entonces... Están recontraenojados. En principio... No estás en el palacio, ¿eh? Bueno, vos me traducís. Están recontraenojados con lo que pasa. Algunos ya entregaron las naves y dijeron, esto lo entrego. Cuatro a... No, ¿de cuánto fue la votación? ¿Cuatro a dos? Fue tres a dos. Tres a dos. Tres a dos. La votación fue en Rosati, Rosencrantz-Hayton, Maqueda, Lorenzetti no. Sí. Pero en principio, por ejemplo, pasan cosas como el J-20, que es un evento que es ahora, falta muy poquito, como el G-20, organizar uno que vienen los presidentes de las cortes de todos los 20 países más importantes del mundo, los que vienen al G-20, y, por ejemplo, había libros impresos que decían Presidencia Ricardo Lorenzetti para repartir en el J-20. Sí. ¿Qué hicimos ahora? Y que hay un nuevo presidente. Se volvieron a imprimir. ¿En serio? Exacto. Bueno, hay un nuevo presidente. ¿Quién iba a hablar en octubre en la mesa principal? El expresidente. ¿Quién va a hablar ahora, naturalmente? El actual. El actual, Rosencrantz. El expresidente quiere que el actual... ¿Quién va a manejar la plata de la Corte Suprema? ¿Quién va a ser el administrador? El actual. ¿Quién va a manejar la obra social? El actual. Bueno, después te voy a contar más cosas de esto porque hay mucho... Ya hay una fecha, ¿no? ¿Quién elige las mantele para la cena del J-20? La corte, ¿no? ¿Sabes que sí? ¿En serio? Sí. Hay una audiencia fijada. No te la alvear, pero el de Puerto Madero. Que tiene que ver con un caso muy importante que involucra a un funcionario del gobierno. Sí, espérame que quiera ver porque tenemos información de Grabois de último momento. Sí. La contamos en un ratito, pero acá está la razón, la información de por qué la... Vamos a contar lo que dicen de los dos lados, si quieres, de la CETEP y desde la información oficial. Franco Mercuriali. Sí, Nico, algunos temas políticos que tienen que ver con la decisión del gobierno de dar marcha atrás con la quita del fondo sojero a las provincias. Como ustedes saben, hubo un decreto de Macri que eliminó el fondo sojero que básicamente era dinero que se cobraba de las retenciones de la soja y se distribuía a las provincias. ¿Cómo fue la negociación? Básicamente la negociación tiene que ver en el marco del presupuesto 2019 y porque el bloque de Diego Bossio había convocado para el día de mañana una sesión especial donde buscaban vía Congreso de la Nación que se restituya a la totalidad del fondo sojero. Llegaron a la mitad del acuerdo. O sea, Macri con otro decreto va a restituir la mitad, digamos, del dinero de ese fondo sojero, pero con otro nombre que se llama asistencia a las provincias. En vez de 8 mil y pico de millones de pesos que se iban a distribuir, ahora el gobierno nacional les va a dar 4 mil 100 millones de pesos para que las provincias repartan la mitad a los municipios. Después vamos a dar algunos detalles, pero este es el dato sobre la decisión de Macri de dar este guiño al sector opositor en el marco de la negociación con el presupuesto. Mirá lo que hizo Carlos Menem, el dato de la foto que publicó, ustedes saben, con la muerte del ex gobernador de la Sota, Menem contó y mostró una foto de la Sota en el año 1998 cuando legalaban por primera vez al radicalismo la provincia de Córdoba y de la Sota se convertía gobernador. Claro, en la foto están Menem, está de la Sota, por supuesto, pero aparece también al costadito un joven Mauricio Macri, según el propio Menem, lo ponen, mirá el tuit, recuerdo político, año 98 como presidente de la nación, los peronistas derrumbamos la hegemonía radical y por primera vez de la Sota es elegido gobernador de Córdoba, acompañado por Germán Calverat, Juan Schiaritti, inclusive se lo ve participando a un joven Mauricio Macri. La chicana del propio Menem para mostrar a Mauricio Macri allí junto al peronismo. El otro dato tiene que ver con las imágenes de hoy, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires tomado por trabajadores del astillero Río Santiago que reclaman por mayores salarios desde la provincia de Buenos Aires tan indignados y dan algunos números que son impactantes. Básicamente gastan por año 3.500 millones de pesos en el astillero que hace 10 años no saca un solo barco y tiene 3.500 empleados. Entonces ahí en la provincia, en la cuenta, dice que cada trabajador no sale un millón de pesos. Además denuncian que ATE se queda con dinero de los almuerzos de estos 3.500 trabajadores porque solamente da 1.500 almuerzos por mes. Y el último dato tiene que ver con la decisión de aparentemente quedarse en esta toma del Ministerio toda la noche. El Ministerio de Economía bonaerense en La Plata tomado por los trabajadores del astillero Río Santiago donde se van a quedar toda la noche. Bueno, acá estamos de vuelta con... Sí, me habían pasado información por el teléfono. ¿Por qué? Por el teléfono, a través del teléfono. Ah, a través del teléfono recién. Bueno, pero porque estamos, ahora vamos a ampliar lo de Grabois, tenemos mucha información sobre eso, pero hoy uno de los temas del día fue... La detención del último prófugo de los cuadernos K, Oscar Tomás, exdirector del ente binacional Yacyretá, que había anunciado a través de su abogado Ubeira, abogado de algunos narcotraficantes vinculado también a Aníbal Fernández, que no se iba a entregar. Así es. Hoy vamos a ver, porque la resolución de Bonadio tiene 557 páginas, pero abre, y del mismo lo hace explícito, la posibilidad de que todavía ingrese mucha más gente a esta asociación ilícita. ¿Por qué? Porque entiende que hubo muchos hechos, muchos nichos de recaudación ilegal de dinero por distintos motivos, principalmente para fines de enriquecimiento personal. Entonces, acá están todos los que ya están presos, ¿no? Sí. Bueno, en esa lista, después vamos a ir sobre los que... no sobre, digamos, no vamos a decir, pero las posibilidades. Este es el que era de Narza. El excededor de Narza, sí. Así es. Porque es, de hecho, la razón por la cual esta causa está en el juzgado de Bonadio, porque él tenía la causa de gas natural licuado, en donde se vincula a través... porque la causa de gas natural licuado tiene que ver con Narza. Y así es que le encuentran conexida y por eso la causa queda en el juzgado de Bonadio. Bueno, esos son todos los que están presos. Pero, Margo Farr. Sí, porque hoy... Rodrigo Alegre. ¿Cómo apareció un hombre que hacía 48 días que estaba prófugo y estaba acá a la vuelta? Estaba tomándose un mate en recoleta. Casi, ¿no? Sí, parecía bastante. Estaba en un edificio en Uriburo 1044, es, Rodri, ahí en el tercer piso, en un departamento que está, o se presume que estaría vinculado al abogado de... A Ubeyra, el abogado de él. Claro, al abogado de Tomás, exactamente. ¿Te acordás que en su momento se había dicho que podía estar en Paraguay el cabivier mojada? ¿Tiene ciudadanía paraguaya ahí? Sí, además estando en la entidad binacional Yacyretá, donde la relación con Paraguay y en el lugar que vivía, que es cruzar un puente, o cruzar... ¿Se acuerdan de su casa en Candelaria? En un country muy importante. Sí, una casa impresionante con... Agreíble. Costa propia, playa, muelle. Y me acuerdo de su libro, ¿no? El Hacedor. El Hacedor. Te traigo un ratito de El Hacedor, ahora en un ratito te lo voy a contar. Hasta en la India se dijo que había estado, ¿no? Sí, bueno, porque circuló una foto, ¿viste? Yo les había contado acá que él es un personaje... Excéntrico. Por lo menos, y que meditaba, meditaba mucho, inclusive tenía una sala de meditación en la que usaba como su oficina, en la casa de Yacyretá, en la que está frente a la represa, y hoy se conoció esa foto. Qué bien le viene, ¿no? Saber meditar. Y ahora capaz que lo va a necesitar. En un metro cuadrado. Cada vez está detenido en drogas peligrosas de la Policía Federal, acá en la calle Belgrano, y mañana lo indaga el fiscal Stornelli. Y queda preso. Y queda detenido, claro. Pero bueno, a ver, él en tres oportunidades presentó eximisiones de prisión tratando de zafar esta situación y de sortear la cárcel, y las tres veces se la rechazaron las eximisiones de prisión que presentó Guayra. Y en una dio un argumento, creo que lo comentamos con vos acá, Lu, que era muy gracioso porque él decía, bueno, es una entidad binacional, y entonces como que de alguna manera tenía grado de... No me sale la palabra. Diplomático. Exactamente, diplomático. No. Suponete que lo estuviera, pero hace tres años, señor, que ya no está en el cargo. No, claro. Y además aparece... Igual no lo tiene, pero digo, aún si lo tuviera, es mientras dura el cargo. Él se fue en diciembre de 2015, que por ciento pidió cobrar una jubilación de millonaria de cuatro millones de pesos en su momento. Y está señalado en los cuadernos de Centeno y chequeado por la justicia que entregaba dinero en el departamento de los Kirchner, mucho dinero. Hay una entrega de un millón de dólares. Un millón cien mil dólares el 12 de agosto de 2009, que le hace a Barata 13 situaciones de entrega de dinero. Trece. Trece, toma. Claro, eso es lo que está en el escrito de Bonadio, describe tres entregas, algunas de 750 mil dólares, 650 mil dólares que recaudó para la corona, según cuenta Centeno de su cuaderno. Otras entregas de 200 mil dólares, de 300 mil dólares, y otras que no precisa el monto. Dice, pasamos y le entregó un... Tomás le entregó un bolso a Barata o a Lazarte, o entregó un paquete de dinero y no precisa la cantidad de plata de ese dinero de la corrupción, pese a lo que dice el abogado, ¿no? ¿Se sabe, Rodri, qué fue lo que pasó en esos 48 días o cómo fue que apareció en este departamento de Recolete? No, a ver, lo que se sabe fue que hubo un llamado al 134, hoy Patricia Bullrich, la ministra, dijo que también había recibido información en su teléfono celular y que eso, digamos, derivó en el allanamiento en Uriburu 1044. Hay una recompensa, ¿no? 500 mil pesos. Sí. Claro, una recompensa. Y había también en Misiones... A ver, Tomás es un tipo, es un hombre del exgobernador que querían, ¿se acuerdan? En la re-re-re-re-re-elección, Carlos Rovira, digamos, ¿no? Sí. Un hombre muy cercano al kirchnerismo por aquellos años. De hecho, creo que había un obispo que era Monseñor Piña, que fue el que fue... Es el que le frenó la re-re-elección. Bueno, Tomás es un hombre que viene de ahí, de ese núcleo de la política y este llamado fue lo que alentó el allanamiento. Y obviamente hay una... Lo contó Pati Saburrich hoy, que están evaluando el pago de la recompensa a la persona que... Sí. Una vecina. Está muy cambiado, sí, una vecina. Muy cambiada, ¿no? Es una testigo de identidad reservada porque, obviamente, llamó. Iba a haber dos allanamientos porque estaba en la casa de un señor, que ahora creo que lo vamos a ver, de apellido Peña. Ubeira fue abogado, por ejemplo, de los Juliá. ¿Se acuerdan de los Juliá que llevaron una tonelada de cocaína a España? Que antes le habían vendido de un avión a Lázaro Báez, el avión de los bolsos. Ubeira tenía una pareja justamente trabajando en la fiscalía de Novo, que investigaba a los Juliá. Se mezcla todo con todo. Y Ubeira, además, es abogado de Federico Láscar. Estaba... Él me decía... Me voy a parar, me voy a parar. ¿A dónde paró el camino? Y espero no caerlo. A ver. Este es el último profugo que va a quedar preso. Oscar Alfredo Tomás. ¿Dónde estaba? No, perdón. Soy muy grande. El abogado es Ubeira, ¿no? Que es vicepresidente de Controles DSA. Se llama así. Y ahora voy a hacer esto. Está mal. Pero son órdenes. Fue detenido hoy, cara de sorpresa, no se parece, o más o menos, sí, al viejo Tomás. Uriburo 1044, tercero, séptimo. Hay una vinculación. Este departamento es de Eduardo Peña, que es presidente de Relevamiento y Auditoría Fiscal S.A. y gerente de Empresas Pan American Trade. O sea, el dueño del departamento en el que estaba... En el que estaba Tomás. En el que estaba Tomás. ¿Había contrato de alquiler? No. No creo que Tomás. Este señor viajó el domingo a España. ¿Vivía ahí en ese departamento el señor? Sí. ¿Y por qué digo que iba a haber dos allanamientos? Porque este señor es dueño de otro departamento en el mismo edificio. En el mismo edificio, sí. Uriburo 1044, piso 9. Y en ese departamento vive una de sus hijas, o su hija, Guillermina Peña. Sí. Y su pareja, Gonzalo Salum. Y atención con esto, tal vez ellos no lo sabían. Hay vecinos que dicen que sí sabían que estaba Tomás en seis pisos para abajo en la casa del padre. ¿Por qué digo ojo? Porque Salum es prosecretario administrativo de la Procuración General de la Nación. O sea, del Ministerio Público Fiscal. Ahí está. Agustina Peña, que es la hija. ¿Trabaja también en el Ministerio Público Fiscal? Sí. ¿Los dos? Ella trabaja en la unidad de ejecución penal del Ministerio Público Fiscal, que es el lugar donde trabajan todos los fiscales, ¿no? La jefatura de todos los fiscales. O sea, la gente que lo estaba buscando. No estamos diciendo que Guillermina... Igual, claro, recordemos que ella no lo estaba buscando. No estamos diciendo que Guillermina, la hija del dueño del departamento en el que se escondía Tomás, sabía que estaba ahí Tomás viviendo en el departamento de su papá. O sea, hay pisos más abajo. Y el marido de Guillermina, Gonzalo Salum, también trabaja en la jefatura de todos los fiscales, en el Ministerio Público Fiscal, en un programa especializado en temas del trabajo. Él estaba vinculado al gremio que había armado Gil Carbó en su momento, un gremio paralelo, y ascendió de la mano del ex jefe de prensa de Gil Carbó. Los dos vivían en uno de los departamentos que iba a ser allanados, también porque son de Peña, pero no sabemos... Pero como apareció... ¿De detención de Peña? Todavía no. No, 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 en principio lo que se inventía... Porque él puede no haber... Puede ser encubridor. Podría o podría no ser nada. No sabía que estaba en su casa, por ejemplo. Eso es lo que tiene que... Según mi información, los tres sabían, pero es mi información de acuerdo a fuentes domésticas. Claro. Se lo cruzaban. Pero esto no significa que lo encubrían. Por eso, en principio lo que hay que determinar... Es muy raro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, bueno, porque... Está en el departamento de Eduardo Peña, Peña sabe que está en su departamento, la persona está... Es el único prófugo de la causa de los cuadernos. Bueno, o sea... Como mínimo lo está protegiendo. Tal vez se lo cruzaban sin saber que era Thomas. O tal vez no, no, no sé, le hizo un favor a un amigo que le dijo a Benirante. Claro, eso es un delito, ¿no? ¿Estás obligado a denunciarlo? Sí. Si sabés que está prófugo, sí. Una persona está obligada, ¿no? Un civil no está denunciado a saber que una persona está prófugo. O sea, si yo, por ejemplo, me enteraba que Thomas estaba obligada a denunciarlo. No, no, para nada. Vete que eso sí es funcionario público, ¿no? En ese caso... Claro, no, en realidad es... Si el dueño del departamento sabía... Si lo estaba escondiendo, sí. Si lo estaba escondiendo, sí. Eso sí, lo está encubriendo. Pero una persona... ¿Cómo no va a saber que está en su casa? Porque puede ser, por ejemplo, pensemos bien. No, no, no. Ubeir... Primero, en el caso de los cuadernos no podemos pensar bien. Pero bueno. No, no, pero pensemos bien. Ubeir, dale, hice un amigo, présteme su... O te alquilo el departamento porque tengo un amigo que vino de viaje... Es como la explicación de vudú cuando estaba en el departamento... Es un poco así. Son muy desconfiados, Franco. No, en serio, no puede estar la persona en un departamento que tomó el departamento. No se sabe desde hace cuánto estaba. Tal vez justo desde el domingo cuando viajó el señor Peña a Uruguay. Pero puede ser que vos se lo prestes a un amigo y que tu amigo lleve a otra persona y vos no lo sepas. Está muy desconfiado, Franco Mercuriali. Pero bueno, en principio se va a investigar yo, ¿no? Está detenido ni nada por lo que pasa. En principio... Y aparte está de viaje, ¿no? El señor. Parece que no. ¿Cuántos recursos federales usaste para buscar a Tomás por Paraguay, por Misiones y estaba en la casa de este muchacho? Una audaz, una audaz, Tomás, la verdad. En algún momento se dijo, ¿eh? Estaba a 20 cuadras en la fiscalía del torneo. En algún momento estuvo muy fuerte la versión de que él estaba en Buenos Aires. Porque, por ejemplo, cuando se revisa su patrimonio, que tenía bastante distintas inversiones inmobiliarias, además, había invertido en unos departamentos en un fideicomiso acá en la ciudad de Buenos Aires. Las entregas del dinero no se hacían solamente en las oficinas del piso 25 de Yacyretá, de la oficina del Ente, acá en la ciudad de Buenos Aires, sino que se hacían en distintos departamentos. Uno en Recoleta, que estaba en muy pocas cuadras del departamento del expresidenta. Sí, Juncal... No recuerdo ahora exactamente la... Ah, pero ese que era Uriburu 1044, ¿no? Ese, por lo menos, no aparecía en los cuadernos, pero sí otros domicilios. Entonces se creía que él podía estar acá. Y por las características de este hombre, siempre tan reservado, tan perseguido, entre comillas, por decirlo, como que no confiaba en nadie. Así fue, inclusive, durante su gestión en el Ente Binacional, Yacyretá. Te llegó información. Podés atender, ¿eh? No, si es información, podés atender. No, no, no. Bueno, Tomás está detenido, va a quedar preso. Va a quedar preso, según la información de los tribunales, porque ya no importa si quiere arrepentirse o no. No, estuvo 48 días prófugo, es imposible que lo liberen, por más que relate en detalle. Sí, no. No es una inocencia tampoco, ¿no? Estar 48 días prófugo. Eso, evitar la cárcel tres veces. El abogado lo que decía era que no quería que lo obliguen a declarar para mentir contra otras personas que no tenía por qué involucrar porque no había pasado nada. Claro, es lo que dice que cuando esta causa llegue a juiciarán, ninguno de hasta ahora no sé cuántos son los arrepentidos van a poder sostener o demostrar que eso que contaron es cierto. Serán condenados si no pueden demostrar. Pero eso dice... Tomás tiene varias cosas que explicar. Sí. La causa por algunas de los manejos irregulares que tuvo en el Ente, inclusive, la tiene el propio Bonadio. La denuncia. O sea, porque de Yacyretá hay un montón de distintas capas de denuncia por distintos desfalcos. Y no solo el libro que recordemos. El libro del Hacedor. Un millón de pesos el libro. Dos mil ejemplos. Que él escriba sobre sí mismo lo que quiera me parece una genialidad. Pero contá lo de vuelta, Marius. No está libre de hacerlo, pero lo hizo con plata de Yacyretá, del Ente Binacional. Un millón de pesos. No, para más, no lo escribió él. O sea, no te quiero. No le podemos pedir que además... No, escribir no es lo del... Pero contrató a alguien para que lo escriba un empleado, en realidad, del Ente Binacional Yacyretá, para que cuente su historia. De hecho, se llamaba así. Oscar Tomás, el Hacedor. Sí, que es. Un millón de pesos, dos mil impresiones. ¿Esto hace cuánto? ¿Cuándo terminó? Diciembre de 2015. En 2015. Quiso dejar su memoria. El Hacedor es... ¿Dólar a cuánto era? Hablando de Marcela Pagano. Marcela Pagano, ¿cuánto estaba el dólar en 2000? El Hacedor es uno de los títulos más... ...de los libros más conocidos de Borges, ¿no? Sí. Y de Tomás. Y de Tomás. En ese orden. Marcela Pagano. Lo pedís, lo tenés. Lo 40 con 50. El cierre de la cotización del dólar hoy. Nos marca una suba de 9 centavos. El Hacedor se desprendió de 261 millones de dólares para contener el tipo de cambio. Ayer habían nacido 300 millones de dólares. En una semana caliente, porque hoy era el supervencimiento del EVAX. 400 mil millones de pesos se liberaban hoy en el EVAX. Y claro, ahí estaba puesta la ficha del mercado financiero que decía, esos pesos van a marcar más presión sobre el tipo de cambio. Bueno, subió 9 centavos y hay que decir que el stock del EVAX prácticamente se redujo a la mitad de lo que vencían hoy. También hay que resaltar, 45% es la tasa de interés que convalida hoy el Banco Central de corto plazo para seguir atrayendo a los inversores en pesos. Damos vuelta a la página porque hablamos de pesos y hablamos de dólares. ¿Y qué estaba esperando el mercado hoy? Que se definiera también cuándo se viene el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Dicho sea de paso, dólares que también han sido usados para contener la corrida cambiaria. Viaja Dujovne a Washington este sábado y allí tendremos novedades. ¿Qué espera el gobierno? Poder cerrar finalmente este acuerdo y el miércoles anunciar cuál es el nuevo programa económico pactado con el Fondo Monetario Internacional. Y sobre todo, cuándo se viene la nueva inyección de liquidez a este mercado que tanto lo necesita. Para este año y el año próximo también. Y hay que decir que hablamos del presupuesto ayer y de todos los conceptos básicos que tienen que ver con él. Pero el presupuesto no termina de ser otra cosa al final más que promesas incumplidas. Un manojo de promesas sobre todo cuando se mira la inflación. En los últimos 10 años la diferencia entre la inflación presupuestada y la inflación real llegó a ser de 20 puntos porcentuales. Pero este año, atención, según dicen los economistas, la diferencia entre la inflación, que se va a terminar siendo la inflación real, de casi el 45%, y la presupuestada por Cambiemos, se triplica. Tres veces más va a ser la inflación que la presupuestada por este gobierno. La República Argentina, el nivel de arbitrariedad del gobierno de nuestro país ha llegado a un grado intolerable. Un grupo de jóvenes vinieron a defender a los trabajadores de la vía pública, a los vendedores ambulantes que están tratando de ganarse el pan a partir de su propio trabajo, su propio esfuerzo, en un contexto de una terrible crisis económica. Personalmente llegué para ejercer mi rol como abogado y fui detenido de manera arbitraria, con golpes, con insultos. Y aquí estamos junto a trabajadores migrantes de Senegal, junto a militantes sociales, a Rafa, secretario general de la CETEP Capital, a Sergio, presidente de la Federación de Cartoneros y Recicladores, Alejandro Valiente, hemos sufrido todo tipo de maltratos que nos han detenido de manera absolutamente arbitraria y hemos sido hostigados por nuestra pertenencia política y organizativa. Entonces nosotros le pedimos al pueblo que haga sonar el repudio por estos actos de intimidación que se dan en el marco de la entrega de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, el saqueo de nuestros recursos, el hambre y la miseria de las mayorías populares. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el video, este video lo grabaron los compañeros de Grabois cuando se los llevan detenidos en el marco de Nacho Rodri, una situación que se dio en constitución por la detención de ciudadanos de Senegal que hacían venta ilegal ambulante y estaban dirigentes de la CETEP, incluido Grabois, que salieron a defenderlos. Sí, hay como dos momentos. Antes que nada, hay que decir que probablemente en minutos ya sean liberados, ¿no? Están nada más ahora en el proceso de fichados, es decir, le están tomando los datos. Hay dos versiones, una versión que es por parte de la CETEP y otra versión que tiene que ver con lo que cuenta la policía de la ciudad en donde fundamenta lo que pasó. Lo que dice la CETEP es que hubo un procedimiento en donde se detuvieron a distintos vendedores ambulantes de origen senegalés en constitución y que luego de eso se hace una protesta frente a la comisaría 18 donde estaban los vendedores ambulantes detenidos y además también dos militantes del MTE y a esa manifestación va precisamente la CETEP y en esa manifestación que desde la CETEP dicen que fue pacífica detuvieron a Grabois, Jaquelina Flores y Rafael Klekser. Lo que dice la policía de la ciudad básicamente es que la diferencia grande que se marca es que coinciden que hubo un procedimiento, que el procedimiento fue sobre la avenida Brasil, que hubo también y que coinciden en esto vendedores ambulantes senegales en mayor edad que fueron detenidos y que a raíz de eso hubo un traslado de estos vendedores. Hasta ahí coincide la versión. Coinciden también en el hecho que había una protesta, que la protesta se desarrolló frente a la comisaría 18 y en lo que no se diferencian es en el modo, mientras que la CETEP dice que fue pacífica, lo que dicen desde la fuerza de seguridad porteña es que hubo un intento de cortar la avenida San Juan y que se produjo un incidente cuando quisieron arrojar piedras a la comisaría. Eso es lo que cuenta hasta ahí la policía de la ciudad. Y que por eso es que salió un cuerpo de infantería a detener personas que estaban en la manifestación. Desde la CETEP dicen, no, salieron porque sí. Bueno, lo escuchamos recién a Grabois, ¿no? Desde la policía de la ciudad dicen, no, estaban tirando piedras y cortando la calle. Los cargos que se le imputan son atentado y resistencia a la autoridad. Hasta ahora lo que se sabe es que hay un juzgado interviniendo que es la Fiscalía Penal en lo contraversional de faltas número 13 de la doctora Scania. Igual decís que lo liberan ahora. Hay detenidos. La situación está diciendo que es una contravención, ¿no? Es una contravención que son, a ver, lo que tiene que ver... La contravención es la venta ambulante. Sí, no tenían DNI. ¿Y arrojar piedra a la policía? No, no es una contravención. Hay que ver ahí cómo queda la situación de lo que se produce después en la protesta que cuentan que es resistencia a la autoridad y atentados. Hay que ver ahí cómo continúa eso. En principio, la Fiscalía que intervenía era la Fiscalía de la Ciudad porque era una contravención. Es una Fiscalía por ley. Hasta ahora lo que se sabe es que en breve ya van a salir liberados, que se los ficha y salen. Bueno, esa en principio es... Las dos versiones, ¿no? Las dos versiones. Lo que está pasando, lo que estamos viendo ahora es en vivo, es lo que pasó justamente a partir de estas detenciones. Están acercando dirigentes de distintos... No solo gente movilizada de la CETEP, sino también dirigentes de otras organizaciones sociales. Ahí creo que lo vio a Pérsico en una imagen. También estaba Luis de Lía, lo vimos al principio medio enojado, haciéndole gestos... FACIUS. FACIUS a otra persona. Sí, había trabajadores de TELAM. Se veía... Segovia, ¿no? De los... Metrodelegados. De Metrodelegados. Y estaba, que ahora no lo estoy viendo, Varadel, ¿no? Sí, Varadel en toda la comisaría. Varadel, Roberto Pianelli, también de los Metrodelegados. Ahí está Pianelli, Segovia. Que pocos minutos después de la información de la detención, se acercaron hasta el lugar... Ahí lo estamos viendo. Se acercaron hasta el lugar para pedir por la liberación de los tres. Esto, como le decía Nacho, la policía lo hizo de oficio frente a esta situación... Que, según ellos, es que estaban cortando la avenida San Juan y que, además, en la tensión, en el forcejeo, por que no la corten, según el informe policial, empezaron a tirar piedras. Se trataba de Eduardo Feynman, ¿no? Por lo que se ve, era una discusión. El FACIUS era... Nuestra solidaridad. Sí, era... Bueno, Luis de Lía, experto en tomas de comisaría cuando la justicia lo protegía, ¿no? Ahora ya no, pero... Condenado. ...experto en tomar comisaría. Condenado por tomar comisaría. Lo concreto es ahí que Juan Grabois estuvo hoy acompañando a Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales cuando tenía que declarar con la ruta del dinero acá. Y hace tres días también lanzó su plataforma política como una especie de candidatura para el año 2019, pero hoy arrancó la mañana acompañando a Cristina Fernández de Kirchner a la indagatoria que tenía. Y repitieron el esquema como cuando fue con los cuadernos, ¿no? Exactamente. Que fue con Eduardo Valés también, dirigente del peronismo porteño. Fueron los dos en donde, bueno, obviamente Grabois, lo contamos siempre, es un dirigente social, pero de línea directa con el Papa Francisco. Si querés podemos ver de nuevo el video cuando lo detienen y él cuenta lo que entiende que está pasando. Mirá esto. Esto es como los detuvieron a los senegalistas. Sí. La República Argentina, el nivel de arbitrariedad del gobierno de nuestro país ha llegado a un grado intolerable. Un grupo de jóvenes vinieron a defender a los trabajadores de la vía pública, a los vendedores ambulantes que están tratando de ganarse el pan a partir de su propio trabajo, su propio esfuerzo en un contexto de una terrible crisis económica. Personalmente llegué para ejercer mi rol como abogado y fui detenido de manera arbitraria, con golpes, con insultos. Y aquí estamos junto a trabajadores migrantes de Senegal, junto a militantes sociales, a Rafa, secretario general de la CETEP Capital, a Sergio, presidente de la Federación de Cartoneros y Recicladores, a Alejandro Valiente. Realmente hemos sufrido todo tipo de maltratos que nos han detenido de manera absolutamente arbitraria y hemos sido hostigados por nuestra pertenencia política y organizativa. Entonces nosotros le pedimos al pueblo que haga sonar el repudio por estos actos de intimidación que se dan en el marco de la entrega de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, el saqueo de nuestros recursos, el hambre y la miseria de las mayorías populares. Muchas gracias. Ahí estamos viendo, sí, agravoyando su versión con un discurso político y también vinculando esto con el FMI, pero bueno, hay que ver... La justicia va a tener para trabajar sobre distintos tipos de imágenes, incluso empezando también sobre el momento de la detención de los senegaleses, y va a analizar si estuvo bien el procedimiento, si hubo un exceso en el uso de la fuerza, porque algunos estaban denunciando la cantidad de policías. Todavía no se sabe, eso lo va a tener que determinar la justicia. Eso es el primer operativo, ¿no? Simplemente hasta ahora son sensaciones, ¿no? La justicia todavía no dijo nada, pero va a tener para trabajar sobre imágenes del operativo, sobre imágenes de la protesta y sobre imágenes también del operativo que se hizo en medio de la protesta también. Y la justicia es la que tendrá que decir si fue correcto el procedimiento o no. En la puerta de la comisaría, entiendo que está Nuria González Rouco, ¿estás ahí? Sí, Luciana, hola, buenas noches. Y aquí estamos en la puerta de la comisaría 18, donde permanece detenido Juan Grabois y diferentes referentes de la CETEP, y también los trabajadores senegaleses que fueron detenidos. Algunos más temprano sobre Brasil en la zona de Constitución, de la estación de Constitución, como ustedes recién decían, y otros también fueron detenidos junto con Grabois aquí en la puerta de la comisaría cuando se habían venido a manifestar justamente pidiendo por la liberación de los primeros. Esta es la situación que se vive ahora. No solamente vinieron de varios referentes de otros sindicatos, sino también políticos se han acercado hasta este lugar. Hemos visto a Gioge, hemos visto a Felipe Solá, hemos visto al Cuervo Larroque también llegarse hasta este lugar. Ellos sí pudieron ingresar a este lugar. No, todavía no han salido. Sí, pudimos hablar algunas palabras con Felipe Solá, que lo que nos dijo es, vengo a interiorizarme bien, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, obviamente repudiando la detención de Grabois y del resto de los detenidos en la tarde-noche de hoy. Y esta es la situación que se vive ahora. Ya está la orden para liberarlos. Habrá que ver cuánto tardan, ¿no? Cuánto más van a permanecer en esta comisaría 18. Pero aquí se vino sumando muchísima gente. Para que se den una idea, a eso de las 8 de la noche, un poquito antes, cuando nosotros llegamos aquí, había algunos manifestantes, principalmente de la CETEP, en la puerta de la comisaría. Después llegó una columna mucho más grande. Lo que hicieron fue hacer un cordón sobre la vereda para que no se junten con la policía, digamos. Vamos a hacer ellos mismos un cordón, que no haya ningún tipo de contacto con la policía para que no se vuelvan a repetir los incidentes de esta tarde cuando fue Juan Grabois detenido. Y ellos lo que dicen, que con la detención de Juan Grabois y de otros dirigentes, lo que se quiere hacer es, desde los ministerios de seguridad, dar un mensaje, ¿no? A aquellas personas, aquellos dirigentes que vienen a protestar y que vienen a hacer manifestaciones a la calle. Eso es lo que entiende desde la CETEP, por eso la detención de Juan Grabois esta tarde. Vamos a esperar, vamos a continuar aquí en la puerta para ver en qué momento los liberan a él y a los demás detenidos. Muchas gracias, Nuria González Roco, que está en la comisaría de la Policía de la Ciudad en Constitución, donde está detenido Juan Grabois. Y saldría en minutos. Estamos con Martín Guzmán, economista de la Universidad de Colombia, asesor, o trabajaste con... Miembro del equipo de Joseph Stiglitz. Colaborador. Colaborador. El premio Nobel de Economía en 2001. Y sobre todo, lo que Martín nos viene a explicar es algo que a nosotros nos pasa desde que todos los periodistas y la gente en general nos cuesta muchísimo entender con elementos concretos y con... Es un científico, es un economista muy prestigioso, que nos expliquen qué nos pasa, qué pasa con el mercado, por qué el mercado interviene en nuestra vida real permanentemente en Argentina. Y sobre todo, ver si esto que nos va a pasar ahora, que es bueno, le pedimos plata al fondo, si hacemos los deberes, si hacemos déficit, si una cantidad de variables que nos prometen que van a funcionar, si eso es lo que se supone que va a funcionar, si eso es lo que el mundo espera de nosotros... ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Es re fácil lo que tenés que contar. Es muy fácil. Tenés que contar qué pasa con la economía argentina hoy y mañana, y en el futuro. Lo intentaremos. Bueno, la economía argentina está en una situación vulnerable, hay una realidad que es que hay problemas en la economía argentina. Estos problemas se empiezan a revelar fundamentalmente a partir de abril y mayo de este año, que es cuando se da esta corrida cambiaria, que es la primera gran depreciación del peso este año. Básicamente lo que ocurrió fue que cuando asume el presidente Macri, hay un cierto optimismo acerca de Argentina. Macri sanciona un conjunto de reformas con la idea de darle señales a los mercados del tipo que los mercados le están pidiendo, y pasaron algo más de dos años, el contexto global va cambiando y empieza a generar revisiones sobre cómo le van yendo a los distintos países emergentes. Cuando le toca una revisión a Argentina, en un contexto, como digo, en el cual la Reserva Federal de los Estados Unidos empieza a cambiar su comportamiento, se ve que aquello que se había prometido que iba a ocurrir, no ocurrió. Argentina en más de dos años no generó una mayor capacidad de producir bienes que se le puedan exportar al mundo. Por lo tanto, toda esa deuda que había tomado, buena parte de ella en dólares, empieza a ponerse en tela de juicio si el país tiene los recursos para pagarla. Vos decís que las inversiones no vinieron, a ver si entendí lo que... Eso es correcto. Las inversiones no vinieron. Macri pensó en los primeros dos años que iban a venir un montón de empresas a invertir, producir y exportar, pero las empresas, digamos, no invirtieron, las inversiones no llegaron. Los mercados... Esta es tu mirada, digamos. Los mercados vieron que no había dólares suficientes en la Argentina para pagar lo que se había tomado de deuda. Exacto. Básicamente, el gobierno actual sí promete una llegada de inversión externa directa que lo que generaría es un aumento de la producción de todo, la parte que se exporta al mundo también. Y por eso digo, da estas señales al mercado. No llegó esa inversión, lo que llegó fue otra cosa, principalmente llegó lo que se llama inversión de portafolio. La gente que traía dólares la tenía en las LEVACs, los bonos que emitía el Banco Central, que tenían un retorno por cierto tiempo alto también en dólares, porque el tipo de cambio estaba estable, pero la tasa de interés era alta. Ahora, cuando se pierde la... Primero lo que eso hace es, como además se habían eliminado los controles de capitales, de un día para otro podían decir los bancos estadounidenses que tenían esas LEVACs, bueno, yo ya no quiero más LEVACs, ahora cobro estos pesos y ahora los cambio a dólares. Y me lo llevo. Y me lo llevo. Eso pasó en Argentina. Básicamente lo que ocurrió fue que se consideró que la estrategia del gobierno de Cambiemos fracasó en cuanto al objetivo de generar un sendero de crecimiento virtuoso de lo que se le vende al mundo. No anduvo. Entonces, bueno, se da vuelta la situación, eso es un problema para Argentina. Eso que vos lo mirás porque él no vive acá, está acá de visita, ¿no? Estamos por un tiempo. Por un tiempo en Buenos Aires. Pero en principio, supongo que desde allá también mirás bastante lo que pasa en la economía argentina. Cuando vos mirabas desde afuera la de nuestra economía, ¿podías prever con los elementos de lo que estaba sucediendo que esto que nos está pasando podía pasar? Bueno, en lo personal, pasa que hay distintas visiones de cómo funciona una economía. Sin ánimo de ofender, la visión del gobierno de Cambiemos a mí me resulta chata. Me parece que no, que es insuficiente pensar en que dar señales al mercado va a generar un crecimiento virtuoso. Entonces, uno cuando escribía, ya desde principios del 2016, estaba alertando en que había dos bloques que no iban a funcionar. Primero era el bloque del desarrollo. No había nada que nos hiciese pensar que realmente Argentina iba a encauzarse en un senero virtuoso. Y después, muy importante, el bloque de la macroeconomía. En Argentina lo que se hizo fue darle muchísima atención a la anterior conducción del Banco Central. Le dijo, bueno, como esto es todo lo que hay que hacer y como esto va a funcionar para que crezcamos mucho, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de bajar la inflación lo más rápido posible y cualquier peso que emitamos, o muchos de los pesos que emitamos, recomprarlos emitiendo estas levacs. Y eso generó una bola grande, explosiva, que te dejaba expuesto a que si cambiaban las expectativas del mercado, iba a haber una corrida cambiaria que generase esta crisis que recién empieza, porque este es el otro problema. ¿Recién empieza la crisis? Recién empieza. O sea, lo que está haciendo ahora el gobierno, para usted también está equivocado. Bueno, esta es la otra cuestión. Ya hubo algo, de vuelta, el gobierno tenía su visión. Uno respeta eso, pero no está de acuerdo. Ahora, ¿qué se plantea ahora? Se plantea enviar aún más señales al mercado. El centro de la política macro para el año que viene es una reducción del déficit primario del fisco de 2,6% del PIB, del Producto Interno Bruto, que es este año, a cero. Bueno, está claro que Argentina eventualmente tiene que resolver sus problemas, tanto fiscales como externos. Eso es equilibrar las cuentas. Eso lo hay que en algún momento hacerlo. El tema es cómo... Se empate lo que se gasta con lo que se... Eso, claro, una economía que funciona bien tiene que tenerlo bien hecho. El tema es cómo se lo hace. Esto que se va a hacer, la sociedad argentina... Es muy diferente anticipar que experimentar. La sociedad argentina hace muchísimo tiempo que no vive un ajuste de ese tamaño. Hagamos números. 2,6% del PIB de ajuste fiscal. Cada peso que se contrae se multiplica. Pensemoslo. El que cobra un salario por hacer obra pública no va a ir a la... Tiene menos pesos para ir a comprar en la panadería, en la ferretería, etc. Claro que el multiplicador de cada peso es diferente. Hay una parte de ese 2,6% que proviene del aumento de las retenciones en las exportaciones. Eso se multiplica menos. Pero toda la otra parte se multiplica mucho más. A mí me cuesta pensar que el efecto de un promedio de un peso de contracción sobre el producto sea menor que 2. ¿Qué quiero decir con esto? Me cuesta pensar que por cada peso que se contraiga el Estado, caiga el producto menos que 2 pesos. Es decir que se va a frenar la economía. Yo le digo un poco lo que también piensa Stiglitz, no sé si vos coincidís o no. Ahora, también lo que él plantea también se probó en la Argentina y no funcionó. Es decir, retenciones altas al campo, él plantea mantenerlas, no sé si vos coincidís o no. Esto de consumo, ¿no? Bueno, consumo, que la gente consuma. Ya lo hicimos, 2013, 2014, 2015. Así no fue, terminamos con un cepo al dólar que prácticamente detuvo o paralizó a la Argentina. Está bien, teníamos plata en ese momento, pero estaba paralizada la economía argentina, o sea... Bien. Te vamos a pedir, te vamos a dar una pausa y cuando vuelvas le contestás a Franco. Gracias. Ahora sí. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Estábamos hablando, nos estaba contando todos los secretos de qué va a pasar en la economía argentina. Le preguntamos si el dólar va a seguir aumentando y lo respondió. Así que te lo vamos a preguntar de nuevo. Pero había quedado abierta la pregunta de Franco. Sí, tenías que responder, Martín. Digamos, vos planteaste que esto que hace el gobierno actualmente de enfriar la economía, ocuparse solamente del equilibrio fiscal, no era positivo porque generaba que la gente no consuma, no compre. Era un círculo, digamos, vicioso. Pero yo te planteaba que en el kirchnerismo en los últimos años pasó lo contrario. O sea, boom al consumo y también fue negativo. Terminamos con un cepo al dólar, ¿no? Correcto. También faltaron dólares a Cristina. Lo que pasa es que ya puso un cepo, digamos. Ninguna empresa podía girar ganancias, por ejemplo, al exterior. Nadie podía comprar dólares, ¿no? Esta idea de déficit fiscal siempre o que siempre uno tiene que estar impulsando la demanda en toda circunstancia, en todo lugar, tampoco funciona. Es cierto que este gobierno recibe una situación macroeconómica en donde hay desequilibrios. Y este gobierno debía corregir esos desequilibrios. No es una tarea sencilla, se hizo de una forma mala. Entonces, volviendo a la pregunta que planteaba usted antes de la pausa, había dos puntos, retenciones y mercado interno. Sí, no es que el mercado interno va a funcionar siempre y que lo único que hay que hacer es empujar el mercado interno. Porque si lo único que uno hace es empujar el mercado interno, termina siempre chocándose con un cuello de botella. Termina pasando que a la gente también le gusta consumir teléfonos importados, cosas del resto del mundo. Y si uno no genera la capacidad de producir cosas que se le vendan al resto del mundo, no va a poder sostener niveles de consumo más alto. Termina, si uno quiere frenar eso poniendo un cepo, termina generando un montón de desequilibrios. Vivir con lo nuestro desde los años 80, digamos. Por ahí tampoco va. No es lo que plantea Stiglitz, eso es muchísimo más cuidadoso que eso. Lo que tiene que haber es un esquema consistente en el cual, claro que se tiene que cuidar el mercado interno porque hay un sector de la economía que es el sector no transable, que depende de la demanda interna, pero no es lo único. Pymes. Bueno, sí, por ejemplo, pero claro, desde el kiosco a cualquier servicio, eso importa. Ahora, ¿qué pasa? Como digo, tiene que Argentina eventualmente resolver estos desequilibrios. Hasta tanto no logremos tener una economía que deja de tener desequilibrios, vamos a tener seguido una economía disfuncional y una sociedad disfuncional. Lo que estoy planteando es que la forma en que este gobierno lo está haciendo ahora va a generar aún más problemas. Yo planteaba estos números, decía, porque por cada peso que se contrae me cuesta creer que se contraiga menos que dos el producto. Entonces, desde este ajuste, la parte del ajuste me cuesta pensar que tengo una contracción desde ese lado menor al 5% del PIB. Por otro lado está el efecto positivo. Hay cierta recuperación de la competitividad por la depreciación del tipo de cambio real. Pero, por otra parte también está el tema de la cosecha, que esperemos que sea mejor. Pero la depreciación real del tipo de cambio real no es que va a tener un efecto tan expansivo en el contexto actual. ¿Por qué? Bueno, primero porque aún hay mucha incertidumbre en Argentina. No tiene demasiado sentido pensar que va a haber una lluvia de inversiones externas porque Argentina se volvió más competitivo por el tipo de cambio real. Y segundo, que el crédito está muy caro para los domésticos. Entonces, sí, va a haber cierta gente que tenga ganancias retenidas, empresas con ganancias retenidas, que va a haber un efecto positivo, pero me cuesta pensar que vaya a acercarse a ese 5% negativo que planteo. Ayer, cuando se presenta el presupuesto, se hace una proyección de caída del PIB de 0,5%. Yo pienso que va a ser más grande que eso. Yo pienso que va a ser mayor que 1%. O sea, nos termina el programa. Tiene que responder si no o no sabe, no contesta. ¿La economía argentina va a mejorar el año que viene? No. No, no lo dejes así, Nico. No le voy a hacer la del dólar, sino por lo menos una que quede incógnita y no que quede mal. Gracias. Muchas gracias, Martín. Martín Guzmán, economista de la Universidad de Colombia. Gracias por venir. Muy bien. Un placer. Termina TN Central. Vamos a repetir lo que tiene que ver con lo que está pasando en la comisaría que está detenido, Juan Graboi. Es la comisaría 18, acá en Constitución. Tiene que ver con el operativo que fue más temprano, donde desalojaron y detuvieron a ciudadanos de Senegal que hacían venta ambulante ilegal. Hubo un operativo. En ese contexto estaba Juan Grabois y otros dirigentes de la CETEP defendiéndolos. Y después quedaron todos detenidos. Y en el reclamo por esas detenciones fueron hasta la avenida San Juan, hasta la comisaría, a reclamar. Bueno, por impedir que corten la avenida, se generaron mayores detenciones. Y lo que estás viendo ahora son las imágenes de la movilización social a partir de las detenciones. Hay dos versiones, ¿no? Ahí está Felipe Sola, mirá. Felipe Sola hablando con la policía. Hay dos versiones, ¿no? Que Grabois participó de una protesta tal vez incumpliendo la ley. Y él, obviamente, que dice que no es así, lo va a determinar la justicia. Pero, en principio, lo que muestra esto es un hecho político. Porque Grabois, más allá de que haya cometido un delito, inmediatamente parte, no es mucha gente, pero es un nivel de movilización para llevar instantáneamente, es importante, ¿no? Parte de la diligencia acá, más radicalizada, llegó muy rápidamente ahí. Bueno. Miguel Lía, Felipe Sola, Diosa, también de gente de otro partido, ¿no? Estoy viendo de gente de otro partido, pero no es solo el kirchnerismo el que está ahí. Lo que se generó, obviamente, miren Breckman, perdón, no me sale el nombre. Lo que se generó es una respuesta, los que están ahí entienden que la detención fue irregular, están pidiendo por la liberación. Entendemos que la fiscalía, más allá del procedimiento que siga, ¿no? La instrucción que siga esto, la fiscalía va a ordenar la liberación en pocos minutos y después se irá esto, desandando el camino para ver qué pasó. Bueno, a esta hora hay dos versiones, una versión es la de la policía metropolitana, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la otra versión es de la CETEP, la dio el propio Juan Grabois cuando lo detenían, ahí lo escuchaste. Lo demás lo iremos sabiendo a medida que avance la justicia. Sí, mucha gente se juntó de golpe, ¿no? Quédense con palabra de Leuco, el maestro Alfredo Leuco. Sí, volvió Alfredo. Cristina, procesada. Nosotros nos vemos mañana, que descansen. Chau. Chau.